Andalucía, para mí es un lugar todavía un poquito raro. Es el sitio en el que el look, este del pelito así muy arreglado, el flequillo para el lado, gafa, barba negra y así, ¿no? En vez de darte el look del leñador leído, te convierte en Manu Sánchez, directamente. O sea, el único sitio del mundo en el que no funciona, un sitio muy rarísimo, el único sitio en el que tener un deportivo ahí en chándal te convierte en vendedor de drogas de las 3.000, en vez de un millonario. No pasa en Nueva York, ¿verdad? Nueva York tú tienes un Lamborghini, vas en chándal y todo el mundo es millonario. Aquí todo el mundo te dice... Una cosita. No lo entiendo, no lo entiendo. Me encantaría, ¿eh? O sea, veo que estáis potentísimos con el hierro Andalucía, no os ha hecho gracia conmigo, que buenas enfermedades raras, no pasa nada. A mí me encantaría, la verdad, que me gustaría. Me gustaría yo, yo sé, levantarme mañana así, mágicamente, en plan... Ay, con una felicidad, con un calor interior por saber que es el día de Andalucía, ¿sabes? Con una alegría, con un... Gracias, políticos de 1978, por haber decidido ordenar el territorio español en autonomías, ¿no? No sé, una cosa así, ¿no? No, de verdad, de verdad, me hacéis muy feliz. Gracias, sobre todo, por poner el festivo del día de Andalucía, el día antes de mi cumpleaños, y joderme la puta infancia con no poder celebrar mi puto cumpleaños, porque todo el mundo está de puto puente siempre para mi cumpleaños y nadie está. Muchísimas gracias, políticos, de mi querida Andalucía. Este año... Sí, oh, sí, sí, oh. Este año está raro, este año está como el día de hoy. Este año es una putada, una putada como un castillo. Nunca nadie venía a mi abuela a regalarme un llavero. Está el día... Un llavero, fachas, por supuesto. Porque detrás de cada abuelita plena hay una facha, hay cubierta. No he descubierto nada, ¿no? Pero este año está raro también, porque el puente no me pilla, el puente está antes, además, el bisierto, alguien pinta más en medio, ¿no? Y además, este año, sí he tenido regalos. Ya los he tenido, los he tenido para adelantados, que eso es rarísimo. Me han regalado este año unas gafas, tres pastillas al día para la tensión y dos gatillazos. Impresionante, cumplo 44 tacos, es lo que toca, me hago cargo. A lo mejor es la última vez que me subo a un escenario, también lo estoy viendo ya venir. No sé, bueno, a lo mejor también me ha regalado un poquito de hipocondría, no sé. Igual me he pasado. Pero, bueno, lo de que a lo mejor es la última vez que me subo a un escenario, no es por la hipocondría, es una realidad, ¿no? Nunca se sabe. Yo, una de las cosas, de las enseñanzas que me ha dado mi madre, de las enseñanzas más grandes que me ha dado mi madre, que mi madre siempre tenía esta frase. Uno nunca sabe cuándo es la última vez que haces algo. ¿Es verdad o no? ¿Sí? Por ejemplo, muchos que han venido por primera vez, no sabemos si es la última. Bastante posible, ¿no? Sobre todo la gente que venís de prácticamente el extranjero, ¿no? O sea, nunca de la remeda. ¿No? Puede ser, ¿no? Puede ser. A lo mejor, Clara, es la última vez que se pone chaqueta y converse. No sé, Clara, piénsatelo. Igual, es la última vez. Uno es que nunca sabe, nunca sabe. Yo el otro día estaba con... Bueno, yo cuando empecé con mi pareja, ella tenía una hija de tres años, ¿vale? Entonces, ahora llevamos siete años juntos, la peque, prácticamente como mi hija, y estábamos el otro día solo en casa por la tarde, la madre trabajaba hasta por la noche, tal y cual, y estábamos echando la tarde, ¿no? Y empezó a hacer los deberes y empezó a hacer los deberes que tenía actuales. Una hora, con la flauta, ensayando el puto himno de las enfermedades raras. No, 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 no. Ojalá, ojalá. El hijo de Andalucía. ¿Qué hace un padre en esta situación? Yo me hice un porro. Para dar un poco de ambiente más andaluz al contexto. Nada más andaluz que un saloncito leyendo a hachica, no de hachí, ¿eh? Y digo, voy a coger la cajita rara para que esto sea más andaluz. Dos horas ensayando el himno de Andalucía con la flauta. Me voy a intentar echar una siesta para alimentar de cultura andaluza al momento. Imposible. Tres horas tocando la flauta. El puto himno de Andalucía. Le quito la flauta. Y me dice, ¿qué hace? Y le digo, soy Madrid. Y no protesto mucho. Y digo, ah, pues mira, sí, sí, le está calando lo de esa andaluza. Va bien, va bien, va bien, va bien. Político, bien. Me estoy clavando en política. Digo, bien, bien, va bien. Le están enseñando en el colegio. Le digo, vamos a hacer una cosita. Venga, pum, pongo música. La madre es directora de circo y de teatro. Potentísimo. A lo mejor del mundo. Yo soy payaso, ¿no? Entonces, mi peque cuando baila, no sé otros, ¿eh? No baila para ella. Ella hace una performance para que la mire. ¿No? Entonces se disfraza, baila y, pero tú tienes que estar ahí mirándola. Yo digo, bueno, en verdad es guay, la tía tiene un talento, tiene mucha creatividad, se lo curro un montón, no toca la flauta. Yo puedo estar tirado en el sofá pinchando en Spotify. De puta madre. Ahora, ¿qué tal? Se lo arrebato, se pone aquí a bailar, pum, pim, pam, no sé qué. El show va al principio bien, a la media hora más flojón. Se acerca. No tiene, no tiene material para tanto, pero bueno, digo, se acerca. Acababa ya la hora de ADCD. No sé si sabéis cuál es esa hora, ¿sois padres aquí alguno, madre? ¿Sí? ¿Sabéis cuál es la hora ADCD? No es ACDC, es ADCD. ¿Sabes cuál es? A la ducha, a la cena y a dormir. Se iba acercando la hora del rock and roll de los padres, la hora de ADCD. Y le digo, estaba ahí, estaba ahí, iba bailando, y le digo, venga, ya la última, que te tienes que duchar. Y ella, y entonces subido, me dice, me voy quedando en pelota. Me dice, me voy quedando en pelota sin dejar de bailar. Empieza a quitarse la ropa sin dejar de bailar. Y ahí es cuando yo hago un viaje astral, me salgo de mi cuerpo, veo el salón de mi casa desde arriba, veo a una niña de 10 años que no lleva mis apellidos bailando y tirándome la ropa a la cara, me veo yo tirado en el sofá con la flauta en la mano y pienso, ¿sólo con que entrase la madre ahora mismo por la puerta? ¿sólo con esa casualidad espaciotemporal? Esta habría sido la última vez que yo paso una tarde con mi peque tranquilamente. Imagínate, vivo en un bajo que pasa un policía curioso, qué raro un policía que quiera saber cosas que no le importan, y mira por la ventana, hubiese sido mi última noche en libertad, ¿no? O sea, que uno nunca sabe, no sé, no sabéis si es la última vez que habéis entrado ya en la Plaza de España, gratis, no lo sabéis. No sabemos si hemos vivido ya la última victoria del Sevilla Fútbol Club en su historia, a lo mejor ya ha sido, a lo mejor eso ya ha pasado. Yo una vez me comí una polla y no sé si ha sido la última, la verdad. No podría garantizar que igual ha sido la última, que no digo que me gustó ni que me disgustó, pero que si yo llego a saber que esa era la última, me la hubiese gozado mucho más. Pero es que no, es que mi madre, mucha razón, mi madre, mi madre tenía, tenía muchísima razón con esa frase. Mi madre me dio tres enseñanzas, las peras tienen calcio, las mandarinas las ha hecho Dios y nunca sabes cuándo es la última vez de algo. Mi madre falleció el 6 de enero de este año y yo recuerdo, tengo la suerte de recordar cuál es la última palabra que me dijo. Si yo sabía, por supuesto, que era la última vez que escuchaba su voz. ¿Queréis saber cuál fue? ¿Quién es la última vez? Caca. Igual no es. Igual no es bonita, bonita. Pero me garantiza que me da un motivo más para acordarme de ella mínimo una vez al día. Si pongo mucha fibra, dos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!